Número 2 En vez de dar la garantía de seguridad, ellos han cometido una matanza acá. Ellos han cometido una violación para satisfacer sus instintos, desde luego comandado por Ricardo Telmo Hurtado Hurtado, que él ha sido uno de los claves que ha cometido este asesinato. Por eso estamos acá, las familiares, víctimas y los demás están en Lima. En el año 1985, 14 de agosto, con Anpuncheo, Tajina, Chayfecha, Nioja, Carjane, Warma, Chayla, más o menos 10 años. Y van a caipichu Carjane, papá y mamá, Nioja, antes de ir a Chavara, Juklo, Yachtama, Hong Kong,RL, Yachtama, Jukko, Yachtama, Juklana, Yachtama, Jukuna, Yachtama, Jukuna, y Pazcaip, papá y mamá, Nioja, Macsimiliana, Pulido Romero, Pazcaip, y Awanyuku, Javarman, 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 Javarman. Son 29 los militares procesados por los hechos, un proceso que todos esperan que concluya en este año, que se encuentre justicia y los pueblos busquen caminos de reconciliación para que en nombre de inocentes que murieron, los pueblos, sus familias sean grandes, prósperos. De algún modo se encuentre también reivindicación para estas muertes realmente inocentes. Actualmente existen 29 militares que vienen siendo procesados en la ciudad de Lima por los hechos acontecidos hace 30 años. Entonces señores hay que seguir con esta lucha por buscar la verdad, justicia, reparación y memoria. Y gracias a ustedes, gracias a los testigos y a cada uno de ustedes las manifestaciones se está dando, se está viniendo la luz a Jomarca para que el responsable de esta masacre puede ser, puede pagar todo esto. Debería ser cadena perpetua, porque él sin temor, sin pena, sin lástima ha asesinado. Reunión, asamblea, asamblea, rápido, vamos, vamos, en La Pampa vamos a juntarnos, juntarnos, diciendo. Todo esto, todo esto, casa en casa sacaron, casa en casa sacaron los ancianos o ancianas que apenas que caminaban con bastón. Las señoras embarazadas, así, otras señoras cargadas con bebés, así, acá todo, acá el Pampón, Atompampa, acá todito han hecho reunirse en sus casas, todito han traído. Y aparte, 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 un montón, este, hombre, aparte, un montón, las señoras, juntamente con sus hijos, las señoras ancianas que andaban con bastón, así, así, ahí, en La Pampa ponieron. Y después, 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 hace formarlo, después, ahí, mancornaron, mancornaron, torturaron a los hombres, a las mujeres también, mancornaron. Y después, que, haceron preguntar a los hombres, ay, Teroco, ¿dónde está, dónde está el resto, Teroco, dónde está? Ahora, dime, avísame, ¿dónde están? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Cómo se llama? ¿Quién era? Avísame, avísame, te dan patada, puñete te dan, así, gritaban los hombres, Papá, no conozco, no conozco, no conozco, papá, no conozco, así, avísame, concha tu madre, concha tu madre, Teroco, ¿quién era? ¿Dónde está el resto, Teroco? ¿Dónde está? Hace 10 años. El Ministerio Nacional ordenó el pago de 150 mil soles a cada una de las víctimas de la masacre de la comarca ocurrida en 1985 por parte de militares contra, algunas versiones dicen 69 campesinos de Ayacucho, otras 71. Lo cierto es que habían niños y ancianos entre los muertos. El ex subteniente Telmo Hurtado fue condenado a 23 años de prisión. Por su parte, el coronel Nelson González Feria, ex jefe del Estado Mayor de la Segunda División de Infantería, fue sentenciado a 25 años de cárcel. La lectura de sentencia culminó a las 2 y 20 de la madrugada después de una larguísima espera por parte de los familiares y la gente de la comarca que vino aquí hasta la capital. Esto se realizó en la sala de audiencias del penal Castro Castro. Desde Twitter, el ex procurador Ronald Gamarra aseguró que, salvo Telmo Hurtado, todos los condenados por la matanza de la comarca se encuentran libres y en calidad de contumase.